Hola mi gente linda, bella y hermosa, espero que estén muy bien, yo soy Roxy y el día de hoy les traigo un video super especial como a la persona que está viendo esto. El día de hoy hablaremos de un personaje que alguna vez en su vida ha cultivado el corazón de muchos duelistas y muchos fanáticos de este juego anime Yu-Gi-Oh! Dream Monster. Hablaremos sobre la chica maga oscura. Esta es una de las cartas más emblemáticas de Yu-Gi-Moto y AmiYugi en el manga y anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Últimamente varios jugadores entraron en conflicto y en duda ya que muchas personas han dicho de que tiene 13 años en sí. Recordemos que la chica maga oscura es el Ka, o sea la fuerza vital creado por Mana, la amiga de la infancia de Aten. Así que por esa razón muchas personas creen que en realidad la maga oscura tiene 13 años, pero en realidad la que tiene 13 años es Mana. O Mana, creo que es así. Esa es la conclusión que he llegado ya que muchas personas dicen que está en el manga y nunca nos confirmen en realidad algo que diga chica maga oscura tiene tanta edad. Escríbanme ustedes en los comentarios que piensan si en realidad la maga oscura tiene 13 años o en realidad es Mana. Hablemos sobre la apariencia de la maga oscura. El equipo de ella es muy similar al del mago oscuro, pero es principalmente azul y rosado con unos toques de amarillo. Ella tiene el pelo largo rubio, ojos verdes y maneja una varita mágica que combina con su equipo. En la versión de 4Kids y en el anime y en las cartas de CG, reducen su gusto borrando niñas de hendidura y su hexagrama es situado por una joya roja. En el anime Yu-Gi-Oh! GX en vez de la joya tiene un adorno con el ojo de anulis. La personalidad de la chica maga oscura es muy alegre y a veces un infantil, como se vio en Yu-Gi-Oh! GX. Le gusta divertirse sobre todo si se trata de un duelo, así como el que tuvo con Yad en Yu-Gi, además del hecho de mostrar que es una buena duelista. En varias ocasiones se apreció el gran respeto y confianza que tiene por su maestro, Mago Oscuro, y por sus dueños, Yami Yu-Gi y Yu-Gi Muto. Además de su preocupación cuando está en problemas, de todas las cartas de Dual Monster, la maga oscura es una de las que más se avisa interactuar durante un duelo. Como había dicho en principio, la chica maga oscura en realidad es el Ka, o sea, la fuerza vital creado por Mana, la amiga de la infancia de Aten. Se creó permanentemente con su Ka, para así poder ser el protector del faraón eternamente. En el doblaje hispanoamericano de la segunda serie de anime, la chica maga oscura era en realidad llamada simplemente como Maga Oscura, o Dama del Mago Oscuro. Mientras que en el doblaje en español se le conocía como la hija del Mago Oscuro, siendo en realidad su aprendiz. La chica maga oscura, además del monstruo Mago Oscuro, son de las pocas cartas que han llegado a demostrar sentimientos en medio de un duelo, y en su caso hasta el punto de poder hablar. A algunos personajes llamaron a chica maga oscura como novia a modo de burla, dando a entender que podría tener sentimientos hacia el Mago Oscuro. La chica maga oscura aparece en varias ilustraciones de cartas de nuestro TCG, que vienen siendo el ataque al diente oscuro, defensa del Mago, herencia de magia oscura, magia al diente oscura, magia oscura expandida, navegación del Mago, magia oscura de ráfaga doble, y vínculo profesor-estudiante. Si crees que me ha faltado alguna, coméntame en los comentarios cuál crees que falta. Como dato curioso, la chica maga oscura también ha tenido sus pequeñas apariciones en lo largo de todas las sagas de Yu-Gi-Oh! En la saga del anime Yu-Gi-Oh! GX, como espíritu de duelo en la versión de 4Kids Entretenimiento, el tetragrama o joya de su pecho fue cambiado por un ojo egipcio, semejante al del rompecabezas de Milen. En Yu-Gi-Oh! GX, se afirmaba que solo Yu-Gi poseía la carta de la chica maga oscura, aunque en dicha serie la misma chica maga oscura tiene una copia también. Mientras tanto, que en la saga de Zetside, la chica maga oscura aparece como una de las estatuas del santuario del duelo de Roku, como una de las cartas legendarias de duelos de monstruos. Ahora te hablaré brevemente sobre Mana. Mana es la amiga de la infancia de Aten y Mahat, además estudia magia bajo la supervisión de él como su aprendiz. Ella es una chica muy alegre, abierta y solidaria, y comparte un vínculo profundo con su maestro y Aten. Mana es una joven maga en entrenamiento durante el comienzo del arco argumental de la amanecer de los duelos. Tras la muerte de Mahat, ella jura convertirse en una gran maga y finalmente es capaz de invocar a su propio Cap, o sea, como había explicado, la fuerza vital, siendo la chica maga oscura. Más tarde en el anime, cuando la pandilla Yu-Gi se encuentra con ella, Yu-Gi le explica sobre el juego de cartas de su época comentando su referencia a la maga oscura. Durante su aparición en los episodios, Mana parece estar ligeramente enamorada del faraón Aten. Esto nunca lo confirman, pero... Y bueno chicos, este fue todo el video de hoy. Si les gustó, espero que le den un hermoso like, compartanlo y comenten qué les pareció el video. Quiero aprovechar la oportunidad de mandarle un saludo a uno de los colaboradores del canal, que es Cristian Beca. Gracias por tu apoyo en el canal y te mando un super abrazo. Gracias por tu colaboración en el canal y te mando muchas felicitaciones y un feliz año nuevo. Espero que les guste tu video. Yo soy Roxy, hasta la próxima.